¿Tienes canas? Bueno, si tienes canas quédate aquí porque mira mi cabello, mira mi cabello, tengo casi que un 90% canas y siempre luché contra estas benditas, de estos benditos hilos de plata, el asunto es que las canas me han acompañado siempre, este mechoncito que es el que más me gusta y el que me mortificaba antes, lo lucí muchísimo cuando tuve el cabello completamente negro pero de resto siempre lo he tapado. Lo último que hice fue aplicarme jena que se las recomiendo, miren cubre las canas 100%, ustedes van a agarrar para aplicarse la jena las que quieran, van a hacer un café mega mega espeso y van a mezclar la jena con ese café, algo de vidrio o de barro con un palito, lo revuelven y lo aplican en el cabello mientras está todavía tibio, miren de verdad que eso les va a cubrir 100% las canas si ustedes todavía quieren seguirse tinturando. Mi hermana le habían traído una jena de la India y tenía varios paquetitos pero cuando se me acabaron los paquetitos de jena ahí se empecé a sufrir porque en el país donde yo vivo no conseguí jena por ninguna parte, no recuerdo cómo fue que yo hice, si fue que dejé que se fuera saliendo o le apliqué un tinte negro encima, creo que le apliqué un tinte negro encima y le he dado y le he dado y me tapaba, no importa, cabello manchado, en todo caso ya no me sentía tan contenta. Hasta que un momento dije, ay no, 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 yo me voy a dejar crecer mis canas. Empecé a dejar crecer mis canas y al principio es pues típico, ay la mujer descuidada con esas raíces, uy no, qué feo, no importa. Yo me ponía de pronto una gorrita, me ponía un cintillo, el asunto es que había decidido dejarme crecer las canas cuando ya tenía más o menos como esto, como esto de canas más o menos, como esto de, sí, así como unos, no sé qué, tres, cuatro centímetros. Entonces le dije a mi hermana, mira, no quiero estarme tapando más, no quiero tener ese cabello de dos colores, córtamelo. Me lo cortó cortitico, o sea, donde tenía canas ahí me lo cortó y esto aquí casi que rapado, o sea, la máquina corté militar. Yo me sentía fresca, relajada. ¿Por qué decidí dejarme las canas? Pues porque estaba cansada, mira, eso es una esclavitud, de verdad. El cabello, sobre todo cuando quieres usar un tono oscuro y tienes el cabello así como yo, fíjense, fíjense, fíjense. Yo creo que esto es un 90% canas y no sé, un 99% canas. Es que mi abuelita se murió de 96 años y no tenía tantas canas como yo. Entonces, me encantaba el color rojo, me encantaba el color negro azulado, ese negro azabache brillante, bonito, que te hace ver los ojos así como verdes, aunque no los tengas. Entonces, cuando ya tenía una semana, no tenía 10 días de aplicado, ya se me veía, me parecía calva, porque es que se me veía esto blanco y de verdad que no me gustaba. Entonces dije, no quiero estarme aplicando un tinte cada 8 días, cada 10 días. De todos modos esos químicos, o sea, la piel, yo no sé si mi organismo está absorbiendo todos esos químicos, no sé qué tan saludable puede ser. Había que invertir muchísimo dinero no solamente en los tintes, sino también en productos capilares, champú, tratamientos para tener ese cabello bonito, para tener ese cabello brillante, para tener ese cabello sedoso. Entonces, pues, me lo dejé, me fui dejando mis canitas, me fui dejando mis canitas, me ponía mi cintillo, me ponía mi gorrita, cuando ya tuve más o menos unos 4 o 5 centímetros, le dije a mi hermana, córtame el cabello, me lo cortó así, así, o sea, casi que corte militar en la parte de atrás, bien, pero bien bajito con la máquina, y aquí me dejó como un poquito de unos flequillitos, y pues yo contenta, pues realmente mucha gente me miraba, amigas me decían, ay no, pero pareces un hombre, con ese cabello tan corto, y además con canas te ves vieja, bueno, vieja la cédula, yo no me siento vieja, realmente, a mí no me parece que este cabello me envejezca. Entonces, pues no me siento mal con mis canas, ya llevo 5 años en esta, mis chicas, disfrutando de mis canitas. Fíjense que me he cortado el cabello varias veces, pero me lo he cortado como por las puntitas, les voy a mostrar. Pero, pero, si no lo tuviera más largo. Y ahí voy, y ahí voy, y me encantaría conocer un poquito de ti, tienes canas, te tinturas, te piensas dejar las canas, yo no sé cuánto tiempo me las vaya a dejar, ya llevo 5 años, tengo por ahí un tinte rubio platinado, en algún momento me lo pongo, pero por ahora me siento feliz así. Un besito, pues.